hola chicos tienes a un nuevo vídeo con algo de vídeo épico y de última hora para indicar les serán detalle y si chicos todo acorde la información de última hora filtrada mediante cual primeramente tendríamos esta skin masculina la cual chicos se ha filtrado por medios oficiales de free fire global es decir moderadores pues si se ha confirmado que esto sería la próxima esquina en llegar para el canje pues de toquen de rank literalmente chicos actualmente sabemos que recién llegó una esquina al canje y en breve también estaré llegando una pues en este caso ya sea para la temporada de duelo de escuadras clasificatoria o la próxima de battle royale clasificatoria pero si esto vendría siendo una nueva esquina masculina que se ha confirmado que sería próxima premio pues para estas recompensas pero la verdad que está bastante bien pero bueno otra novedad de forma rápida que igual les traigo es una nueva conversión recién filtrada la cual sería anunciada por parte de la región de free fire de indonesia oficial en la cual si anuncian ahorita por su campeonato literal ellos ahorita también tienen ya la fase final de tipo free fire league pero en región indonesia y pues van a tener una pequeña conversión con un grupo de cantantes y mal no recuerdo son como cantantes asiáticas y pues literal van a hacer un concierto pues para festejarlo ojo aquí que no hayan confusión es porque esta colaboración de momento no es global vale es sería el próximo día 23 de octubre algo así recuerdo que es lo que decía y pues sí obviamente esto no quiere decir que vaya a llegar también para el tan puede que si llegue pero de momento no será así al mejor y en un futuro para la próxima actualización la arena desea hacer una conversión ya global en la cual saquen skins de sí pero de momento no es conversión de que saquen skins o alguna personaje simplemente va a ser un concierto como ya lo han hecho con otras celebridades y nada más nada que no sea fuera de eso pero bueno chicos nada más sería toda la impresión acorde a este vídeo específico más tarde con vídeo imperativo bye